¿Cuál fue el final de España vs Australia? Probablemente fue el final en el año 2000, España vs Australia. Creo que el primer jugador que vi fue con Ferrero vs Hewitt. Recuerdo este jugador todo el tiempo. ¿Cuál fue el final de España vs Czech Republica en Barcelona? Por supuesto, fue un jugador increíble. Recuerdo Ferrer-Stefanec. Estefanec ganó dos sets de golfe. Ferrer regresó a este jugador. Fue increíble. Recuerdo cuando jugué los primeros jugadores en Rumania. Fue muy diferente. Cuando veas el jugador en TV es divertido. Pero cuando jugabas el jugador es muy diferente. Se siente nervioso. Se siente muy diferente. Mi primer y último jugador es una mujer. No es algo importante para mí. Lo importante es que el jugador es un buen jugador. Fue un jugador muy buen jugador. Fue muy diferente. Fue muy diferente. Es extraño. Pero no es especial. Es bueno. Fue un jugador. Cue un jugador. Fue muy diferente. Fue muy diferente. Fue muy diferente.